Sigue en el aire la cita que se habían dado en Ginebra a los jefes de las diplomacias rusa y estadounidense para hablar de la paz en Siria. Estaba fijada para este jueves y viernes, pero por el momento lo único que han mantenido es una conversación telefónica. En ella, Sergey Lavrov y John Kerry han discutido sobre una posible cooperación para facilitar la llegada de ayuda humanitaria a las zonas más castigadas por el conflicto. Las posiciones de rusos y estadounidenses sobre cómo resolver la crisis siguen siendo muy distantes. Hemos dicho y repetido varias veces que para nosotros la principal dificultad es la separación de la oposición moderada de los terroristas, explicaba una portavoz del ministro ruso de Exteriores. Este es el problema central y no les puedo dar más detalles. Sin embargo, otras fuentes aseguran que uno de los principales puntos de discordia es el futuro de Bachar Al-Assad. El plan de transición política presentado el miércoles en Londres por la oposición siria contempla que abandona el poder en un periodo de un año y medio. El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, lo apoyó sin fisuras. A la cita acudieron representantes de Oriente Medio, de la Unión Europea y de Estados Unidos.